¿Qué es el Tartuliano? El que mejor informa, el que más información suelta en menos tiempo, es un lujo de Tartuliano, lo tenemos en rojo y negro y yo creo que se merece ser para mí el periodista de él. Yo, aunque no es el que había puesto, pero comparto en gran parte las apreciaciones que usted ha hecho respecto a Don Carlos Costa. A mí, de la María Morena, me admira mucho, como decía hace un momento, la probabilidad de temas que hay. O sea, nunca repiten un tema y nunca acaban. Hay otros problemas que están trabajando siempre del mismo tema y ellos siempre cambian de tema. Esto, por supuesto, lo cortan. El periodista del año, sin duda, es Pedro J. Ramírez. Primero por su salida como director del Mundo y meses después, por la creación de un nuevo medio de comunicación y la pelea que ha tenido con la cúpula directiva del Mundo, sobre todo con Casemiro García Vadillo. Bueno, Juan, ya vienes aquí dispuesto a pisarme desde la primera respuesta. Para mí el periodista del año es Pedro J. Ramírez. No por lo que ha hecho, sino por lo que le han hecho. Bueno, pues yo creo que el periodista del año ha sido Eduardo Inda porque la verdad que nos ha dado muchos momentos jugosos en las tertulias y mucha información que ha sacado en su periódico El Día. Yo, en este caso, he optado por un periodista que además es del que eres tu fiel oyente. He votado a José Ramón de la Morena porque este año 2014 ha cumplido 25 años del larguero, que se dice pronto 25 años haciendo las noches de la SER y además siendo líder. Y no os ha cogido tantos días libres este año, además. Yo creo que el periodista del año es Pedro J. por su salida del Mundo, por todo lo que ha dado a hablar y porque a pesar de ser uno de los fundadores ha salido muy mal parado. Pero ha tenido por todo mismo muchos años. Pedro J. es como una especie de constante ahí. Para mí, sin duda alguna, el periodista es Paco Maruenda. Se ha destapado y en lo que se refiere a tertulias, a su presencia en todas partes, cada vez es más mordaz, tiene más sentido y humor. Y hasta ha conseguido lidiar con Jiménez Los Santos, ¿te parece? Para mí el periodista del año, sin duda, vuelve a ser Jordi Évole. Operación Palas ha sido muy criticado, pero me ha parecido un ejercicio valiente y tuvo su punto. Y bueno, pues aparte de todos los reportajes que ha hecho, me parece que es complicado ya, cuando ya lleva tantos, seguir emocionando entre combillas y dando información. Y quiero también nombrar aquí a Jorge Javier Vázquez, que sé que como siempre le dan y nunca le suelen valorar, pues quiero tener este momento. Y más ahora, que Salva me está pasando un mal momento. También estoy de acuerdo con Jordi Évole, que creo que ha hecho una temporada estupenda, aunque a mí no me gustase Operación Palas, creo que, como tú dices, fue un ejercicio muy valiente. Me gustó muchísimo la deuda infinita, que me emocionó. Ha habido varios, ha habido varios. También Jorge Javier sigue demostrando que es el mejor. ¿Fue lo único bueno, de hecho, de Supervivientes 2014 para mí? Bueno, como aún no ha agotado la cuota pelota, podría poner como revelación periodística del año a doña Alejandra Yoza, porque, aunque la conocía, no la conocía haciendo lo que hace en el programa Rojo y Negro. Entonces, digo, anda, es un nuevo tipo de Alejandra que no era el que conocía. Entonces, digo, pues me he supuesto una revelación interesante en ese aspecto, tiene un tipo de periodismo que no hay. La revelación periodística, para mí, aunque ya lleva un tiempo, ya le conocíamos, pero yo creo que se consolida a Cristina Pardo como la sustituta de... ¿Y como monologuista? No me interrumpas, que te pierdo el hilo, por favor. De Ferreira, de García Ferreira en Al Rojo Vivo. Es más, ya empieza a haber gente que prefiere a Cristina Pardo en lugar de García Ferreira. Y, decía la mata, como monologuista se refiere a la escena de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, donde ya es un clásico de hace tres años el monólogo de Cristina Pardo. Le veo un pero. La otra vez escuché una entrevista y parece, da la sensación de que se está descojonando todo el tiempo, de que se está riendo todo el tiempo. Y eso, Cristina lo tiene que mejorar. Por lo demás, me parece una fuera de serie. Mi revelación periodística al año es Francisco Carrión, enviado especial del mundo freelance a zonas como Egipto y ahora Siria e Irak en la lucha del Estado Islámico. Se está metiendo hasta la cocina en sitios súper arriesgados y todo sin contrato, que tiene muchísimo valor y hace un gran trabajo. Pues yo lo siento mucho, Antonio. A mí la verdad que Francisco Carrión, fíjate, no te digo que me sea muy desconocido, pero vamos, para leer a un público, no es conocido. Para mí la revelación periodística es Kake Minuesa, que ha demostrado, tanto en Intereconomía como ahora en Telemadrid, que es un periodista que, de verdad, sí que se arriesga y se mete en auténticos fregados. Voy a barrer también un poco para casa y se lo voy a dar a Radio 4G. ¿Por qué? Porque 2014 ha sido el año en el que ha visto la luz. Es un proyecto nuevo, es un proyecto online, donde estamos muy metidos la gente de periodista digital, con Alfonso Rojo a la cabeza. Vamos a ver hasta dónde llega, yo creo que lejos. Bueno, pues yo también, yendo por ahí, se lo voy a dar a Kety Garat, que es una tertuliana del programa Rojo y Negro, el programa estrella de las tardes en la radio difusión española, que a raíz de empezar sus apariciones en Rojo y Negro, pues la han empezado a llamar de todos los sitios, de un tiempo nuevo, de las mañanas de cintura, y la tía se defiende ahí de delante de todos, así que muy bien. Kety Garat, para ti. ¿Fue antes el huevo o la gallina o la gallina y el huevo? O sea, ¿fue llamarla ahí a raíz de ahí le surgieron cosas? Como no lo sé, yo sabría que Kety Garat, que es muy maja. Para mí la revelación periodística del año ha sido el pequeño Nicolás. Me diréis, pero ¿por qué lo conceptúas así? Ha sido un personaje, ¿verdad?, que ha conseguido en audiencia lo que nadie. ¿Y sabes por qué es periodista él también? Porque nos han marcado los tempos, ha conseguido que contemos la historia como él quiere que la contemos, que pongamos la atención en las pautas que va suministrando. Él ha dosificado tanto en prensa como luego en televisión lo que quería contar como borreguitos lo hemos seguido. Para mí es el personaje revelación e incluso el informador revelación. Para mí también es el pequeño Nicolás, pero también yo tengo que hacerle un guiño a Mame Mendizábal, que por fin le ha dado un ondas a la mejor presentadora. Y después de estar en los informativos, yo creo que más vale tarde, también se lo ha merecido. Para mí la revelación televisiva del año, y va a ser lo más en 2015, es Mónica Martínez, la presentadora Dan y Eva, que le faltaba la oportunidad que le han dado con este regalite. Bueno, ha tenido muchas oportunidades, lo que pasa que igual no era lo suyo o no sé. Yo la verdad es que no esperaba mucho de ella, en eso estoy un poco de acuerdo. No esperaba de ella porque empezó como en deportes, luego era como muy informativa, entre CTV no le dieron, bueno, no, no supo, no supo. No estaba encajada, y ahora creo que es olla nueva para sustituir a Luján, a Raquel Sánchez Silva, o sea que le han dado la oportunidad, aún creo que le queda sacar toda su malicia y toda su ironía, que la tiene, pero va por el buen camino. Bueno, como personajes, voy a aprovechar aquí, ya sé que son periodistas revelación, pero personajes revelación, Pablo Iglesias, pequeño Nicolás, Pedro Sánchez. Sobre todo, Pablo Iglesias y pequeño Nicolás, es que hay hasta aplicaciones donde puedes ponerte la foto. Sabéis que yo me he pasado así mi noche buena. Fracaso mediático, digamos, por ponerlo en plan ampliación, que no se entienda, no es una cosa de la presentadora, sino del proyecto, yo diría que el proyecto de las tardes de Televisión Española no ha funcionado, el que tienen, y llama la atención, porque estoy hablando de que reemplazaron el programa que hacía Toñi Moreno, por otro, un estilo que era más de tarde, más parecido a un programa convencional, y curiosamente con dos de las programas que más saben de Televisión de este país, como eran los que dirigían ese programa. Digo los nombres, Antonio Robles y Josep Ramón Yuch. Y yo creo que a lo mejor si hubieran remodelado el programa que había, y no cambiarlo de golpe, o sea, dicen, bueno, el que diga mucho el formato, pues vamos a alterar un poco sin perder la parte de ayuda, que tienen todas las caras privadas, tanto Ana Rosa como antes antes, tienen gestos de ayuda, pues reducirlo, tal, tal. Y yo digo, me sorprendió mucho, pongo frasura, porque me sorprendió, porque uno, tenía buenos directores, dos, tenía algunos tertulianos fuera de serie, había uno que aparecía los viernes, que merecía la pena el programa, solo por ver a ese tertuliano hablar, pero no les funcionó. Yo quiero, como fracaso mediático, voy a hablar de una, no de un programa en particular, sino de una postura y operación mediática en particular, que ha sido el apoyo descarado de A3 Media hacia Podemos, y en particular de La Sexta. Es verdad que también el 4 no se ha quedado atrás, Jesús Cintora ha hecho lo imposible por mimarles, por cuidarles, por protegerles, pero Iñaki López, pues tampoco le va a la saga, es la niñera oficial de cualquier personaje de Podemos en La Sexta Noche, y me parece, bueno, impresentable, y creo que el hecho, uno de los hechos mediáticos también del año, que ha sido la expulsión de Alfonso Rojo de La Sexta Noche, pues a mí me parece que el gran responsable de eso es, sin duda, Iñaki López. No solo también Sandra Fernández, que era la productora, que seguramente es la que se lo ordena por el pinganillo, el pinganillo, perdón, sino porque él no ha hecho más que cuidarles y que mimarles y que evitar cualquier tipo de preguntas incómodas. El fracaso mediático del año, para mí, es los grandes editores de periódicos por lograr el canon aede. Nos han hecho daño a todos los ciudadanos, a los digitales, en fin, han conseguido que Google News y otros agregadores se vayan, nos han puesto a la altura de Irán, de China y sitios así, tremendo. Antonio, yo creo que eso no es un fracaso, eso más bien, como tú definías, es una, entre comillas, putada. Para mí, realmente, el verdadero fracaso mediático del año ha sido Ángel Expósito, que sustituyendo a Buruaga, pues no ha conseguido, precisamente, mantener los índices de audiencia y, nuevamente, Radio Nacional vuelve a estar por encima. El fracaso mediático del año se lo voy a dar al trío que componían Ignacio Corrales, González Echenique y Julio Somoano, por su gestión al Frente de Televisión Española. Los tres ya no queda ninguno de ellos, las audiencias iban cada vez a peor, faltaba proyecto, faltaba idea y, sobre todo, faltaba contentar a unos y a otros, que es lo que intentaron hacer y, al final, no consiguieron. La salida de los tres, para mí, supone el fracaso mayor de este año. Para mí, el fracaso ha sido un tiempo nuevo porque, a pesar de que montaron mucho bombo antes de que el programa saliera y, aunque llevaron a Pequeño Nicolás y ahí lo petaron bastante en audiencia, pero es un flux en toda red. Lo de petaron y flux, ¿forma parte de las respuestas? Está en mi discurso. Para mí, el fracaso mediático, más que en números absolutos, sino de lo que era el concepto y en lo que se quedó, la otra red. La verdad es que, al principio, prometía muchísimo. Bueno, con la exclusiva de Victoria Álvarez, el ritmo que tenía, la pasión y, sobre todo, la capacidad para contar muy bien articulado, porque reunía, no sé, hasta la técnica del docu-reality. ¿Y en qué se ha quedado? ¿Se ha ido descafeinando? ¿Se ha quedado como una especie de corrillo, de cotillo absurdo? Iba a ser más informativo y ahora meten hasta el resumen de Adán y Eva. Sí, sí, sí. O sea, que además, y tampoco tiene mucha pasión ese debate. Yo creo que uno de los fracasos es Operación Palas, de Salvados también. Creo que no venía mucho a cuento hacer como una broma del 23F. Y creo que también otro fracaso que todavía no llega al fracaso, pero que creo que lo va a ser, es la goleada. Por los cambios de presentadores, por el giro que está dando, creo que será el fracaso de 2015 también. Para mí, el fracaso mediático de este 2014 es un fichaje fracasado, más bien, que es el de Patricia Conde por Mediaset. Yo esperaba mucho más y creo que además Patricia Conde puede dar mucho de sí, pero siento y la madre, no cuajo, killer karaoke ahí va. Y no sé si es que no han sabido, porque ya son dos oportunidades. Pues me vas a pegar, pero un tiempo nuevo. No, no, no. Con todo lo bueno y lo malo que tiene, que creo que tiene las mejores exclusivas del año. Ha conseguido cosas que no hemos conseguido en ningún medio. Eso es verdad, pero no las ha habido sacar provecho, excepto al pequeño Nicolás y la entrevista fue malísima, sobre todo la primera. Vale, pero quedamos en que no es Sandra Barneda el problema. A Sandra Barneda tiene que relajarse un pelín, un masaje, un… Es un tema de humor, si no presentaría aquí en el karaoke. Da igual, pero el humor hace que rebaje su intensidad y es muy intensa y muy seria. Es como la madrastra malvada. Aceptamos un tiempo nuevo como fracaso mediático muy a mi pensar. Pues ya está. Bien. ¿Qué tertuliano no pondría yo en mi mesa? Pues hombre, por aquello de cuidar las carteras que dicen, pues supongo que tendría mucho que poner tertuliano a don Francisco Granados o a Alberto Recarte o Juan Heranzo, aunque estos dos últimos tienen una gran ventaja, que es que pueden decirles que pagan ellos, ya que tienen tarjetas, pues hombre, que paguen señores y señores de recarte, ¿no? Se me vienen varios a la cabeza, María Antonia Trujillo, por ejemplo, que no aporta absolutamente nada más que momentos donde te dan ganas de cambiar de canal. No sé, francamente, por qué tiene tanta participación en algunos programas cuando no es periodista y cuando lo único que hace es pedir a gritos, por favor, ser la próxima portavoz de poder. El tertuliano que no pondría en mi mesa de Navidad, Año Nuevo, ni ningún día del año, es Juan Carlos Monedero, o para ser sincero, Juan Carlos Monedero, Íñigo Rejón, prácticamente toda la nómina de dirigentes de Podemos. No me gustan, no me caen bien y no me fío de ellos. Yo en este caso, con tradición de Antonio, él decía que su tertuliana o tertuliano espectáculo era María Antonia Trujillo, pues precisamente es a la personaje que yo no pondría en mi mesa, desde luego, una persona que es que te amargaría todo. Hasta el turrón más dulce es capaz de amargarlo. Pero ¿desde cuándo una tertuliana puede ser espectáculo y ser insoportable? ¿Este es el caso? Para mí, más que espectáculo, es insoportable. El tertuliano que nunca pondría en mi mesa de Navidad no es un tertuliano, en mi caso es un presentador y es Jorge Javier Vázquez. Él tiene todo el derecho del mundo a hacer demagogia para defender el punk de las familias que trabajan en Sálvame. Jorge Javier, deberías recordar cómo en múltiples ocasiones tú has pedido la abolición del mundo de la tauromaquia y ese mundo se dedica también a otras familias que se ganan el pan. No puedes decir que ahora quieres defender el pan de la gente de Sálvame, que es muy, digamos, aceptable y a la vez pedir la abolición de un mundo que no te viene, tal que hay gente que también se dedica a ganarse el pan también con el sudor de su frente. A ver si nos aplicamos un poco la coherencia, Jorge Javier. Bueno, pues yo después de tu alegato voy a decidir Juan Carlos Monedero porque es un pesado de categoría, yo no lo siento al lado en la mesa de Navidad. Pero puedes poner otro extremo. Es como en lo típico que dicen del cuñado, pues para mí es Juan Carlos Monedero. Imagínate y se te puede dar la chapa. Te sientas a otro lado, José Pavo. La chapa, sí, eso sí, al fondo de la mesa. Claro, o en el pasillo, por ejemplo. Eso, o en la... donde el perro. Tengo muy claro que con Sor Lucía Caram no quiero nada. Es decir, por mucho que consideren que es una voz fresca, con un mensaje generoso, me parece que yo en la mesa de Navidad no la pondría ni en la de Año Nuevo ni en la de Reyes, más que nada porque para mí más que un enviado de la iglesia es el anticristo. Yo no pondría... Bueno, no es tertuliano, pero se podría decir porque es todo un espectáculo. No pondría nunca en mi mesa Risto Mejide. Primero, porque me parece una falta de educación cenar en una mesa de Navidad con gafas de sol. Y segundo, porque no me transmiten nada de confianza. Estoy de acuerdo. Para pasar nervios, verdad, mejor que no vengan. Pues yo voto un año más por Nacho Abad, como tertuliano que no pondría en mi mesa de Navidad, principalmente porque es un personaje tan... tan exagerado, en realidad... Con lo que te puede contar, de muertes y de cosas extrañas que pasan. No le creo nada, ni la mitad de las cosas. Me parece tan teatrero y encima lo peor de todo es que es aburrido porque tiene que ser algo conmigo, personal, pero su tono de voz es que me duerme, me aburre. Por eso habla de sucesos y no hay otra cosita. Pero contando chistes yo no le veo tampoco. Ya, pero es que ni contando sucesos que dice, joder, qué interesante, pues un anito amantado, a quinientas mujeres, qué cosa. Es todo como tan intenso que pierdo el norte. Cuando le veo es como, me cansa, me aburre. O sea, que no pondrías a Intenso Abad en tu mesa... Perdona, a Nacho Abad, ¿no? No, 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 no. ¿Alguien más tienes? No. Vale, pues yo voy yo. Yo creo que los pondría a todos. Lo que pasa es que les daría de beber. O sea, pues claro. Yo no haya nadie que no sentara, pero les daría de beber antes, que hay muy buenos vinos en León. Y seguro que la noche me cambiaba bastante. No, me encantaría hacer como mezclas, ¿vale? Poner Eduardo Inda, Beatriz Talegón, Alfonso Rojo, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, Tania Sánchez. Y podría tirar hasta el infinito. O sea, que nada, todos invitados a León en Nochebuena. Pablo Iglesias con Carmele, también con gente de Salva, me sería maravilloso también. Yo me diría, haría mezclas de esas. ¿De qué hablarían Belén, Esteban y no sé, no sé? Y Monedero. Y Monedero. Bueno, esos pueden tener más en común de lo que creemos. Seguramente, sí, sí, sí. Venga. Pero me quedo con el momentazo mediático del pequeño Nicolás. Por lo siguiente. Ocurrió en un tiempo nuevo. En ese momento el programa estaba al borde del abismo. Y casi a última hora consiguen una exclusiva compartida con el diario El Mundo, en la cual le hacen una entrevista, que aunque la entrevista fue francamente mala, el pequeño Nicolás dio muchos titulares y dio un momento que fue, de cara al espectador, tan bueno. Tan bueno como la segunda entrevista, que para mí fue todavía incluso mejor. Pues de un momento mediático del año, incluso puede que de más tiempo, o sea, de esos que dices, hombre, ha merecido la pena escuchar la radio por esto, fue la llamada del presidente de la Comunidad de Madrid, Don Ignacio González, a la copia aún de Buruaga, para poner, ¿cómo se dice la expresión? Para poner a parir al director del periódico que había publicado un supuesto chanchillo que afectaba a su señora. Y recuerdo que me pareció un grandísimo momento, no sé si es digno o correcto institucionalmente, si cuando dijo, usted hace basura y tal, salió, vamos, era como poseído por Reagan, la niña exorcista, ¿no? Y yo me pareció interesante, porque institucionalmente puede que no sea mejor correcto que un presidente de una comunidad haga eso, pero como marido, dices, oye, el marido que por el señor era su señora, ya me dice, pues merece todo respeto. Y me queda una duda a ese respecto, es, si hubiera sido un político de otra ideología, más extrema, ¿hubiera habido otra reacción, por parte de los medios diciendo que era un atentado antidemócrata o tal, y no el nivel de comprensión que hubo antes incidente? Para mí el momentazo mediático ha sido sin duda la aparición de este señor que tenemos aquí en nuestras espaldas, el pequeño, el pequeño Nicolás. Bueno, para mí es un no momento, es la tocata y fuga de Pablo Iglesias y el resto de Podemos, después de que un tiempo nuevo no le permitiera hacer un plasma para hacer un anuncio, así que para mí ese es el gran momentazo, huyen como cobardes. Lo que voy a decir ahora, sé que me va a deslegitimar en todo lo que he dicho anteriormente, pero el momentazo mediático del año para mí es el día en el que la exnovia de Omar, Lucía, entra en gran hermano y le dice a Paula, hola, soy tu nueva compañera, la ex de tu pibe, o algo así. A mí me sorprende que el productor de un programa serio como Rojo y Negro diga este momentazo mediático, pero como estamos en un país libre, no sé por cuánto tiempo, respeto tu decisión. Yo me quedo con un momento, y aquí sí que podéis poner también el sonido del boing, la pelota, y es cuando Alfonso Rojo dice, ¿y el IVA qué? Esto fue en el programa 24 horas, aquel viernes famoso en el que acudió Pablo Iglesias, y Alfonso Rojo, ¿y el IVA qué? Pablo Iglesias nos respondió, se dedicó a sacar la ficha policial de nuestro jefe, que seguramente esto no lo vea ni lo vaya a ver, y entre eso, y que estaba dedicado al mejillón, a mí me ha parecido el momento mediático. No digo yo porque sea currante de aquí, sino gente que ni nada tiene que ver con este mundo, también les pareció un momento bastante gracioso. Yo es que estaba viendo con el hermano. Gracias. El momentazo mediático de 2014 fue cuando Sergio Ramos, en el minuto 93, marca un gol al Atleti, nos venimos todos arriba, y todo es una fiesta. Hombre, para mí el momentazo es la abdicación del rey. O sea, que el día, estábamos todos con una sensación casi como si estuvieran retransmitiendo la guerra de los mundos, y ahora que los que hemos nacido y siempre hemos tenido al rey don Juan Carlos como monarca, nos parecía que se derrumbaba algo importante, no sé, notábamos una incertidumbre, y escuchar sus palabras, que además las vivimos aquí en la redacción todos juntos, pues fue un momento histórico, verdaderamente. Pues indiscutiblemente el momentazo mediático de este año, es la proclamación de Felipe VI, me hubiera gustado estar allí, me hubiera gustado poder contárselo a la gente, contarlo para un programa en directo, me hubiera encantado, bueno, todo. Todo lo que es el día ese y lo que supuso lo... La aparición del pequeño Nicolás con la decepción que llevó, porque además es un personaje bastante inquietante, luego también me quedo a baja escala con la gran discusión de Beatriz Montañez y Bertín Osborne en Hable con ellas, y la estampida de José Luis Moreno en Hable con ellas también, cuando Yolanda Ramos le dijo que le debía 25.000 pesetas, me pareció un momento muy absurdo y muy loco. Hombre, la faena es que no sabemos si al final se las ha pagado, pero bueno, ya igual para el 2000. Te digo yo que no, y luego en ficción quiero destacar que el capítulo 100 de la que se avecina fue un gran momento de la televisión este año, porque podrá gustar más o menos, pero me pareció muy valiente, no muy original, porque ya lo hemos visto antes, pero para lo que se hace en este país, estuvo muy bien. Para mí la peor raja del año, que han sido varias, han sido todas las de Casimiro y Pedro Jota, que si traeban cuchillos a través de periódicos en papel, a través de Twitter, que todo el mundo lo veíamos, y la verdad que ha sido muy divertido en este año. Bueno, para mí las rajadas también han sido varias, no me puedo quedar con una sola, pero bueno, por mencionar así rápidamente, la entrevista de Cintora a Anguita, que bueno, fue la no entrevista, porque a la vuelta, cuando conectaron con él, le dijo que se iba. un tuit de Rihanna, que hubo en internet mucha polémica, y al final no se supo si era un falso tuit, si fueron rumores o qué, pero bueno, ella venía a comparar que la paliza que le dio Alemania a Brasil, era como las que le daban Chris Brown a ella, un poco fuerte el tema. Y bueno, Marilo Montero, es que no puedo hablar de rajadas, sin mencionar a Marilo Montero, por decir una de ellas, la de firmado por un tal Ted, que descanse en paz. Esa te gustó, ¿no? Muchísimo, me encanta Marilo. Las agarradas que han tenido Pedro J. con Casimiro, basta ver los tuits, sobre todo de Pedro J., diciendo que prácticamente, bueno, denunciando su hija, denunciando la censura, denunciando lo mal que se trataban a Romero, denunciando que habían contratado a Orwell, o que George Orwell estaba, paseándose por las páginas del mundo, Casimiro amenazando y diciendo que se va del periódico, si Galeano no le planta cara a Pedro J., pues yo creo que ha sido un espectáculo, un espectáculo lamentable para la profesión, y sobre todo para un periódico que no se merecía semejante espectáculo. Para mí la rajada me quedó con una función única, que fue Artur Mas, el día que rubricó, que se hacía el Butifarrendum, con aquella realización digna de una película, pues tipo Braveheart, cuidadísima, y cuando él hace su alocución final, y termina incluso dando un golpe, eso es una rajada espectacular, un golpe en el atril. Un golpe en el atril, bueno, pues ahí está, Artur Mas. Yo pensé que ibas a decirlo, de que cuando se estaba chuleando, diciendo, un responsable, ¿quieren un responsable? Es que ha tenido muchas, es que para mí ha sido la estrella de las rajadas. Pues mira, Rajoy la ha premiado con, perdonándole parte de la deuda autonómica, la ha salido gratis. Bueno, yo creo que el problema que tienen las rajadas, es que cuando son personajes que ya no se acostumbran a eso, se devalúa, o sea, cuando ya ves al mismo personaje, la buenísima bronca, hoy don Miguel Ángelo Díez ha dicho, hoy no sé qué, hoy no sé quién, pues mira, ya, entonces cuando, para mí llama la atención, es cuando es una rajada, menos habitual, quizá el artículo de don Pedro J. Ramírez, de Peces y Peceras, por ser, digamos, una declaración de guerra bonita, por escrito, me llamó la atención, diciendo, hombre, hacía tiempo que no veíamos una declaración de guerra, en prosa, escrita, ¿no? Es verdad que hubiera sido más bonito, que hubiera sido un duelo, y hubiera sido respondida con otra rajada, escrita igual, por el director. Yo voy a ir con otra, que seguro que muchos hemos sacado, que es María Antonia Trujillo. Ya acabando el año, hablando de Esperanza Aguirre, el coche, los agentes de movilidad, tal, ella se pone todo chula, ¿no? Tertulia, y les espeta a sus compañeros de Tertulia, vosotros no sois juristas, no podéis hablar. Es para decirle, señorita, entonces, o señora, cuando se hable de periodismo, por ejemplo, usted cállese, porque usted no es periodista. Esta prepotencia, de la que he hablado, además, para, como Tertuliana Soutman del año, creo que es la rajada del año, de una mujer, que es bastante prepotente. Bueno, si me tengo que quedar con una, es la de Pedro J. Ramírez, a Casemiro García Abadillo, que durante varias semanas, por Twitter, por carta, por Facebook, le estuvo poniendo como un rapo, llamándole, por poco menos, que le estaba mordazando, que le estaba privando del derecho, de libertad de expresión. La verdad que, yo creo que, estamos repitiendo ya un poco, Pedro J. ha salido ya, y yo me voy a repetir más, porque Trujillo, que antes creo que algunos compañeros hablaban de ella, es para mí la rajada del año, cuando le dijo a Alfonso Rojo que se tendría que dedicar a jugar al padel. Pues sí, se dedica a jugar al padel en su rato libre, y hay que decir que lo hace bien, al menos por lo que nos cuenta. Es la única verdad que has dicho, porque además juego, y juego muy bien. Yo, juego. Todo lo que haya dicho Mariló, me parece una rajada, o sea, tenemos desde, desde decir la palabra negritos, en su entrevista, en un tiempo nuevo, que me pareció escandaloso, a la niña estaría blandita, hablando del cadáver de la niña sunta, a infinidad. O lo de quién es de EP, el descanse en paz. Sí, es, es, me parece muy grande. Luego también, me pareció muy curioso el vídeo que colgó Frank Cuesta cargando contra Mediaset, la empresa que había sido su empresa durante muchos años, y que le dio a conocer, por lo de, lo de su mujer, y luego, por supuesto, Beatriz Montañez defendiendo el régimen dictatorial de Venezuela, que me pareció fuera de tono y de lugar. Y que perdió una apuesta con Bertín Olvón. Sí, sí, fue escandaloso. Yo creo que una de las mayores rajadas es la de, el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid con Teresa Romero, echándole la culpa, todavía no se sabía qué había pasado, cuál era el índice para que se hubiera contagiado ella y le echó la culpa a ella, literalmente, y le ha costado el puesto y le va a costar las perras. Sí. La mejor entrevista del año, la de Ana Pastor a Pablo Iglesias, porque, bueno, se descubrió que en su programa estaba bastante vacío y que, bueno, que no era el personaje que nos vendían muchos programas de televisión. Tengo que reseñar también aquí entrevistas importantes, la del pequeño Nicolás, la primera que dio, la de Teresa, Teresa la del Ébola, Teresa Romero, no solo la de Un Tiempo Nuevo, sino también valoro a mi querido Cintora, ya lo sabes, por esa entrevista telefónica. Para mí la mejor entrevista del año ha sido la que le hizo Pablo Motos a El Cigala en El Hormiguero. Esa es importante también, sí, sí. La de la que más he hablado, pues como no, fue ese corro de Tartulianos e Insignias en el canal 24 Horas, capitaneados por Sergio Martín a Pablo Iglesias. Estaba cantado, nunca en la entrevista ha tenido tanta expectación y no ha sido, bueno, pues ha tenido hasta luego sus secuelas, ¿verdad? ¿Pero crees que ha sido la mejor entrevista? Se podrían haber tocado cuestiones donde les desactivara más, sí, pero dadas las circunstancias que rodeaban todo, que era la televisión pública, ese cuidado del que Sergio Martín alertaba, había un plantel de lujo para entrevistar y por lo menos algo se movió. Yo creo que como entrevista me quedo con la que le hizo a Ana Pastora a Pablo Iglesias. Fue muy, no solo porque fue incisiva, sino porque lo deja, lo deja nocaut, se había preparado muy bien los temas, cosa que Sergio ahí no lo tenía muy, no lo tenía muy claro, sobre todo en el caso de la beca de Rejón, en el caso de, en el caso de la pregunta desafortunada sobre los, pertinente, pero desafortunada, pero mal planteada sobre los etarras y Ana Pastora estuvo brillante y le deja en evidencia, tal es el caso de que después va la cadena a ser porque no le queda otra y después desaparece de los medios porque ha dejado en claro que no tiene programa electoral. A diferencia de otras preguntas seguro que en esta no me repito con el resto de compañeros. Para mí la mejor entrevista la hizo el redactor jefe de este periódico, Luis Balcarce, a una persona que admiro profundamente que es Alejandro Chafuén de la Fundación Atlas. Creo que fue una gran entrevista sobre el liberalismo y entre ambos consiguieron que disfrutara y además que me sentiré identificado, muy identificado tanto con el entrevistador como con el entrevistado. Bueno, ya que se ha abierto la cuota pelotillera, yo también tengo algunas apuntas. Esto no es pelotilleo, es incertidumbre. Pues no, yo te aseguro Luis, yo se lo dije cuando me dio la entrevista. Yo te aseguro que también dije en su momento que cuando tú entrevistaste al señor Vargas Llosa aunque fuera brevemente, el mismo día, me dio muchísima envía, digo, esa, y mira, está puesto para que digas que no está violado, digo, esa es una entrevista que mucha gente le ha hablado mucha sana envidia al señor Chinchetru con una entrevista a Vargas Llosa y por llegar aún más para todavía me haces la pelota a mí mismo y voy a incluir una entrevista no por buena la entrevista sino por el tiempo que se nos hizo esperar que es la entrevista del señor Martínez Soler que es la única entrevista que se pide con un año de antelación que le pido entrevista en diciembre de 2012 y me dice bueno, el año que viene diciembre de 2013 bueno, es que aún no era y por fin, en el 2014 se pudo hacer, digo, es la entrevista con mayor espera que se pudo hacer, ¿no? La mata, después de esas parrafadas sigo emocionado con lo que me has dicho muchísimas gracias Van a ser dos fueron las entrevistas que en la sexta hicieron tanto Ana Pastor como Jordi Évole a Pablo Iglesias ¿Por qué las cojo? Porque aquellos dos días Pablo Iglesias para mí quedó desnudo, desnudo vamos, es que no sabía ya ni por dónde meterse Aquí tengo que hacer seguidismo de mi compañero de Roberto en realidad yo lo que había cogido precisamente había sido la entrevista que le hizo Ana Pastor a Pablo Iglesias donde Pablo Iglesias sinceramente quedó como dice Roberto quedó retratado y a partir de esa entrevista justamente es donde empieza la caída de Pablo Iglesias y cuando empieza ya a medir mucho el tema de sus comparecencias en los medios de comunicación Ya tengo dos una es Ana Pastor a Pablo Iglesias creo que estuvo como debería de estar o como deberían estar todos los periodistas que le hacen una entrevista a Pablo Iglesias creo que le dio donde tenía que darle y él desubicado Sí Y luego tengo otra entrevista de Juan Francisco La Mata cuando entrevistó a Joaquín Vila el director de El Imparcial hombre ya es un es un mérito traer a un director de un periódico de la competencia y lo subo a hacer muy bien También me quedo con una de Risto en Viajando con Chester la que le hizo a Pedro García Aguado Hermano Mayor que me emocionó muchísimo mucho y luego me quedo con una que me divertí muchísimo que era las dos reinas de la mañana bueno una reina y una ex reina que era Ana Rosa Quintana con María Teresa Campos cuando le preguntó si hacía cositas con bigotes a rocer me pareció muy grande muy muy grande Para mí la peor entrevista aunque nos vayamos repitiendo es la del pequeño Nicolás en un tiempo nuevo porque la gente que se juntó allí para hacerle preguntas Jaime González Marta Rivera y Esther Palomera creo recordar pues fueron un desastre no les supieron hacer ninguna pregunta bien a ver es que no fue una entrevista realmente no fue una charla con todo lo que quiso contar y ya está él mismo se entrevistó al mismo pero bueno pero bueno todo el mundo queríamos tener al pequeño Nicolás sentado para entrevista y ellos lo consiguieron no hay que quitarles ese valor o estar tumbados ahí en la entrevista bueno para mí la peor entrevista fue la de su querida amiga Pechotes Isabel Mateos porque bueno ahí la entrevista fue mala una vez más pero aparte es que ya no supo no supo no da de sí la pobre chica la pobre chica seguro que mi querido compañero hubiera entrevistado mejor a Pechotes a que sí puede ser la primera que se me viene a la mente es la primera entrevista que se le hace al pequeño Nicolás en un tiempo nuevo yo creo que es una oportunidad fantástica que si no hubiera sido porque el niño Nicolás estuvo muy listo en la entrevista y supo dar muchos titulares si hubiera sido por los entrevistados francamente que no se conocían el caso no se conocían el tema habían ido ahí prácticamente a improvisar creo que esa entrevista fue una decepción bueno estoy contigo el pequeño Nicolás no es la entrevista es el que cuenta lo que quiere contar y la versión que quiere contar y no para mí no solo es una entrevista todas las que se han hecho a Pedro Sánchez son malas pero de campeonato quizá porque la política que ha tenido ha sido acudir a programas de entretenimiento entonces de alguna manera no me han mostrado nada del personaje y no han conseguido arrancarle una declaración comprometida creo que todavía no se le ha hecho una buena entrevista a Pedro Sánchez difícil ¿no? yo recuerdo la entrevista por ejemplo que le hicieron a José Luis Moreno en el programa Hablé con ellas en la que él se levantó molesto y me divirtió para más si se quiere que cuando se levante y se ha enfadado una de las entrevistadoras dice bueno que quede claro que no hemos dicho nada en su contra y no le hemos acusado de nada después de haber estado siete minutos acusándolo de no pagar entonces para mí lo peor no es que le hagas una ancerrona o que a lo mejor se la merecía y que se vaya sino que al final cuando se levante y se ha enfadado yo me voy y que haga una persona la hipocresía de decir bueno y que claro que aquí no le hemos acusado de nada esa fue la si no iba a ser por ese ese remate final no la incluiría como una de las peores entrevistas si no ya digo me iba a parecer hasta un espectáculo simpático no es una, son muchas es cualquiera de las que Jesús Cintora ha hecho a Pablo y le dice a Serrejón ¿eso son entrevistas? monedero y compañía más cortas o más largos a lo largo de este año ese pelotilleo eso no es periodismo eso es masajista profesional a domicilio casi entonces para mí es lo peor el conjunto todas esas entrevistas sin duda fue la de Sandra Barneda a la amiga íntima de Nicolás la llamada Pechotes aunque bueno encima no les gusta ahora que llaman Pechotes hay que llamarla Isabel Mateos una entrevista pactada sin preguntas polémicas y yo supongo que bueno que pues a raíz de ese acuerdo económico no económico entre el pequeño Nicolás y la productora Mandarina ten cuidado con lo que dice Juan que Mandarina nos hace llegar aquí los fases a raíz de creo de esa entrevista luego la contrataron para el programa todo va bien entonces bueno es peor entrevista pero para ella ha sido la mejor la salió un trabajo yo también la había elegido no por Pechotes sino por Sandra Barneda todas las que hacen y hable con ellas todas porque pero sin excepción creo que es un programa o sea lo divertido que tiene el programa es precisamente que hacen malas entrevistas pero desaprovechan todas desde desde los personajes de más actualidad a los de más del corazón o sea la entrevista que le hicieron a Chabelita a Alberto Isla aunque esté todo pactado pero como ellas no saben excepto Sandra Barneda el resto no sabe realmente qué preguntar es cada una por un lado otra por un otro no se corta hay veces que no saben ni quién es como Montañez luego también muy mala la de un tiempo nuevo a la Pechotes pero también a pequeño Nicolás sobre todo la primera yo supongo también que en este caso habría preguntas pactadas pero es que no llegaron a nada con el personaje que tienes ahí la cantidad de cosas que le podían haber preguntado y no le preguntaron él contó lo que quería contar y cómo lo quería contar sí yo creo que una de las pérdidas entrevistas es la que hace Pablo Iglesias a Iñaki Gabilondo no no encuentro ningún sentido en esa entrevista porque lo único que se saca en claro es que Pablo Iglesias desvela su secreto de que en su facultad se hace el SMS de ir a Génova antes de las elecciones pero de Iñaki Gabilondo nos hemos quedado igual sí sí es que vamos a ver pedirle pereza a Olmo también y era echarse flores el uno al otro y ya está o sea a mí la exclusiva que me hubiera gustado dar es la de la la de la abdicación del rey la de la imputación de la infanta Cristina la de Isabel Pantoja entrar a la cárcel y bueno por bajar un poco a la tierra pues la salida de Pedro Jota del mundo y una exclusiva que dieron nuestros compañeros de religión digital levantando un caso destapando un caso de pederastia nuestro compañero Jesús Bastante y que bueno pues que ha llegado incluso al papa y ya ha revolucionado todo este asunto o sea que tuvo mucho mérito me hubiera gustado darla son las cuatro exclusivas que te hubiera gustado dar por ese orden si tengo que elegir abdicación real a mí la exclusiva que me hubiera gustado dar es cuando sacan las palabras del juicio de la infanta que la sacan con una cámara así por debajo y creo que la saca el diario eso es un robado un robado pues una exclusiva la saca el diario el mundo y creo que tienen bastante contenido informativo y me hubiera gustado dar esa exclusiva la abdicación del rey la misma que yo ha tenido ha tenido el lujo de darla ha sido del periódico no ha sido del confidencial.com aunque ellos digan que la han dado ellos tuvieron la exclusiva en sus manos y no se atrevieron a darla pues el periódico les ganó lo soltaron en twitter y hoy twitter pues ya sabemos que aunque llegues cinco segundos antes que el otro pues la exclusiva es tuya pues mira para mí como estoy conforme en que esa es fantástica desde luego es la exclusiva del año pero el confidencial digital ha tenido varias en torno a defensa en torno a terrorismo interesantes en torno muy interesantes ahí el confidencial digital tiene buenas fuentes y yo creo que es verdad que maneja muy buena información sobre lo que tiene que ver policía nacional guardia civil está muy discutido que medio fue pero lo que está que no fuimos nosotros el medio que dio la primicia de la adificación del jefe del estado como no es probable que haya muchas adicaciones de jefes de estado como no había muchas adicaciones de papas pues diría que esa primicia por supuesto que hubiera tenido envidia dar y en términos mediáticos otra abdicación o quizá defenestración pues la del que ha sido director de un periódico durante 25 años pues hubiera estado bien también darla no sé si eso sabe que no yo dar es que claro el digital que dio la abdicación la destitución de Pedro J lleva dándola desde hacía dos años entonces eso pierde un poco pero bueno pues a mí la exclusiva que me hubiera gustado dar que dio otro medio pues es todo un clásico en mí Iñigo Barrejón Pablo Iglesias Juan Carlos Monedero me refiero a una exclusiva que fue una que fue algo vinculado a una exclusiva que habíamos dado nosotros que son las cuentas de la fundación CEPS vinculada a estos tres dirigentes de Podemos el país sacó que tenían contratos con Venezuela por 3,7 millones de euros en varios años para mí esa es la exclusiva lo que pasa es que yo por meter una discrepancia yo creo que lo que hizo el país Francisco Mercado fue hacer una gran ampliación una si se quiere buenísima ampliación la mejor ampliación en ese tema de la fundación CEPS pero no sé si puede valer como primicia de ellos la salida de Pedro J. Ramírez del periódico El Mundo me la acaba de quitar Juan es que yo no sé yo no me vuelvo a poner contigo en una pareja de estas de la encuesta es verdad yo creo que nosotros que nos dedicamos a los medios de comunicación creo que a todos nosotros nos hubiese gustado dar el cese de Pedro J personalmente yo al menos lo apuntaron donde lo leí por primera vez fue en voz populi luego alguien me podrá matizar pero fue donde leí una exclusiva de nuestro compañero Alberto Lardíez que el consejo iba a destituir a Pedro J con un día de antelación como finalmente se confirmó sobre todo me hubiera gustado hacer la primera entrevista a Pequeño Nicolás y con toda la libertad del mundo no él mandando sino con toda la libertad del mundo hacer la entrevista a Pequeño Nicolás y a Teresa Romero lo que pasa que también he de decir que fue muy mala entrevista la que le hicieron en un tiempo nuevo a Teresa Romero para empezar porque no es un personaje televisivo no es un personaje que controle la cámara como puede hacer el Pequeño Nicolás pero sobre todo al Pequeño Nicolás me hubiera encantado hacer una entrevista yo creo que cuando se revela el SMS que le manda Rajoy a Bárcenas de Luis C. Fuerte cuando se sabía lo que había hecho y así ha acabado creo que da mucha información de lo que había o de lo que puede salir hay otra me hubiera encantado ser el primero que hubiera dicho el romance de María Teresa Campos y Bigota Rosel por supuesto creo que ha sido el romance del año por supuesto